Música Hey que pasa chicos Bienvenidos a un nuevo gameplay Pues nada chicos muchas gracias por haber estado Esperando todo este tiempo en el canal Ya que hemos pasado Bastante tiempo inactivos Y pues bueno ya lo sabían algunos Bueno la mayoría o algunos Que pues igual me había cambiado De de osea No que me había cambiado de plataforma sino que Este había Abandonado un poquito esto de youtube Me había este retirado Por un tiempo pero bueno ya estamos aquí de vuelta Como algunos pudieron ver por twitter Les había comentado que iba a volver y todo eso Y últimamente de hecho este video Lo estoy grabando por una razón muy importante Que en el canal últimamente Han llegado muchas personas Que me motivan de alguna Cierta manera Vamos a jugar un rank Que fíjense que no he jugado un rank desde hace mucho tiempo Pero bueno Que me motivan de alguna manera Oye Sube video Y que es Y que aquello Y que el otro Así que pues nada Yo realmente me siento a gusto Si me lo piden Me sentí motivado En ese aspecto Y Pero pues aquí estamos A ver Quiero hablarles en este día Porque si el titulo del video Va a decir más o menos Lo que es Lo que pienso Que tengo una nueva computadora Porque si no mal recuerdan O Estaban enterados Lo que no es saber jugar Minecraft Es en serio O sea Ahorita me acabo de levantar Y Pero Pero yo no sé jugar Minecraft ya Sabes O sea Esto ya para mi Es Historia ¿Dónde está el trato? Corre 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 Pero bueno El siste El siste Es Que andamos dándole Con todo Madre mía compañero GG No es que la verdad Bueno A ver Agarre este video Para explicarles un poquito De lo que ha pasado Conmigo últimamente Porque quiero ponerme Pues a tope con ustedes ¿No? Ya que Que bueno Vamos a A poner en claro las cosas Vaya Primeramente Quiero decir Antes de que veamos el video Que si quieres ver El Pues ahora si que El El unboxing ¿No? De mi CPU O mi setup O como se llame Pues nada Que dejemos aquí 50 likes Para traer el unboxing De mi computadora Y si lo quieres ver Pues bueno Lo voy a grabar Para que vea Como es mi nueva computadora Y todo ese show Pero bueno El chiste es este ¿No? De que Pues bueno Ahorita no he podido Subir videos Porque como Obviamente va uno Empezando No No tengo todo a la mano Ahorita Para poder Este Pues en este caso Iniciar Primeramente Por ejemplo Mi cuenta De minecraft No es la misma Que tenia yo Antes Que era la que tenia Youtube En este servidor Y todo eso Porque esa cuenta Cuando yo me fui Se la vendia un amigo mio Para que la usara Jugara con ella Mientras Que bueno El chiste fuera De que lo estuviera Utilizando ¿No? Pero Pues ahorita Pues obviamente No he tenido ese dinero Porque el chiste Que quedamos Él y yo El rato Que quedamos Cuando yo volviera Pues me la iba a regresar ¿Vale? Yo le iba a regresar Tu dinero Y él me iba a regresar Mi cuenta De minecraft Pero Bueno Obviamente Vamos a empezar ¿No? Así que Es por eso Es por eso Que 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 no he podido Ahora Otra cosita Que quería mencionar Es esta Juego muy De la shit Por dos razones ¿Vale? Una Porque Ya no la armo O sea Es que realmente Pierdes la La práctica La habilidad Con las manos De poder mover El teclado Y la segunda Bueno En realidad Son tres razones Bueno La voy a poner Como juntas Y la segunda Razón Es porque Como aún No tengo Monitor ¿Vale? No tengo Monitor Este No tengo Tampoco Teclado No tengo Mouse De hecho El mouse Que estoy utilizando Es un mouse Rosita De esos de los que compras Tu en Pues ¿Qué? ¿En dónde? En el Aurrera En el Walmart O en el Soriana Y el teclado Que estoy utilizando Es un teclado De una Es computadora De esas De las de Cyber Pero el problema Es que no le sirven Algunas teclas Por ejemplo Yo tengo Aquí ¿Vale? Y la tecla Donde La que yo utilizo Para ponerlo Acá ¿Vale? Así Se traba En ocasiones O sea Estoy jugando Y se traba Se traba Y no me deja Por ejemplo Ahí No me deja Hasta que no Pachurro Demasiado fuerte Me deja entrar Entonces Estás pepeando Todo ese show Pues no Realmente No te deja Pepear al 100% Como quisieras ¿No? Entonces Es por eso Una de las razones Que también No he subido Videos De todo eso Porque Pues no tengo Mi teclado No tengo Mi 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 ratón No tengo El El de este El escritorio O sea Todavía No pongo Mi computadora Con Pues donde tiene que ir Vaya ¿No? O sea What the fuck What the fuck No manches Ese vato Me llegó Súper rápido A la shed Pero bueno Entonces No he podido ¿Vale? No he podido Este Pues obviamente No he podido Jugar por esa razón He tenido Pues Ese problemita Yo ya he querido Grabarles un video Subirles un gameplay Todo ese show Aquí para que ustedes Me vean que ya volví de vuelta Pero bueno Lamentablemente No he podido Hacerlo Y pues les pido Por eso Un poquito De tiempo Igual Chicos He estado Queriendo hacer Una Bueno He estado Streamiendo En Twitch En las tardes Y pues la verdad Que me gustaría Mucho Por ejemplo Si tienen Ustedes La posibilidad De apoyarme Para poder Comprarme Mi teclado Y mi ratón Se los agradecería Un montón Ya que hice Un gasto Pues bastante Grande Para comprar Esta computadora Por eso les digo Si quieren ver Mi computadora Gamer Que compre En un setup Pues bueno Ya ustedes me ponen 50 likes Y les traigo El setup De mi computadora Nueva Pero bueno Pues nada chicos Espero que Estén pendientes del canal Que todavía estén aquí Atentos Porque me da mucho gusto Que me han estado Apoyando bastante O sea En el tiempo que me fui Que casi estamos hablando De más de medio año Pues realmente Pasó el tiempo Muy rápido Pasaron muchas cosas Muchos de mis amigos Están ya Pues tienen Muchísimos Suscriptores Vaya Y bueno Yo en lo particular Pues me da mucho gusto Por ellos Este He visto también Mi canal Como ha tenido Muchos videos De los que tenía Por ahí Realizados Que han subido Reproducciones Bastantes Se han hecho videos Que tienen muchísimas Reproducciones Y me da mucho gusto Entonces es algo De lo que me ha hecho Sé también pensar El volver Y invertir en esto Pero les pediría Mucho de su apoyo Porque pues me hace falta Todavía algunas cositas Y no me refiero A que pues vengan Y me den O sea Simplemente El apoyo De que Pues comprendan Que voy a ir empezando Poquito a poquito Y el apoyo Que ustedes den al canal Pues se va a agradecer Bastante Así que pues nada Vamos a estar echando ganas Vamos a estar dándole caña Por aquí El internet que tengo Porque realmente Es un internet medio cajita No es algo bueno Pero Quería mencionarles una cosa Que voy a hacer cambios En el canal Van a haber cosas distintas Pero eso sí Si no me sigues en Twitch Ve y sígueme en Twitch Porque ahí estoy streameando Y si quieres apoyarme También monetariamente Pues se agradecería bastante ¿No? Ahí suscribiéndote al canal Donando o algo Por el estilo Para poder en este caso Pues comprarme Lo que me hace falta Para jugar ¿No? Que es lo que se trata Ahorita la computadora Como la tengo ¿Vale? Este Bueno Eso ya se los diré En el En el setup Si llegamos a la cantidad De likes Pero Pues ya saben Chicos Dejar un like Compartir el video Y nada Dejar en los comentarios Que les parece que haya vuelto Si van a estar activos Conmigo Si le vamos a echar ganas Y tengo muchas cosas nuevas Que pues este Platicarles Y todo eso Y poder traer aquí Con ustedes Así que nada Chicos Les dejo este video Para presentarme De nuevo con ustedes Muchas gracias Por haber estado Conmigo en el canal Compartiéndome Este Pues de su apoyo Ahorita Que no me han abandonado De hecho Me ha dado mucho gusto Porque De todos los suscriptores Que perdí Cuando me fui de YouTube Hemos recuperado bastantes Y eso que no he subido Ningún video ¿Sabes? Y pues realmente Ya ahorita vamos a llegar A 8000 suscriptores En un ratito Entonces Es algo bonito ¿No? Así que Pues nada chicos Muchas gracias Por haber estado en el canal Les dejo un buen abrazo Y pues nada Nos veremos pronto Con un nuevo video Si ustedes se están apoyando aquí Pues ya saben Aquí vamos a seguir Chicos Muchas gracias Recuerden seguirme en Twitch Que por ahí Estamos transmitiendo Todas las tardes Así que nada Ir a Twitch Y darle Este En seguir Para que estemos Estén al pendiente De los directos Y estén ahí Platicando conmigo Así que nada chicos Un abrazo Y hasta luego Chao Un abrazo Chau Chau